Bienvenidos a su noticiero LPG Multimedia. A continuación los titulares. Apoyo de Taiwán a San Salvador continuará, afirmó Ernesto Mason. Supuestos pandilleros huyen después de accidente y dejan su vehículo en llamas. Septiembre 2018, con 57% menos de homicidios. Jóvenes hispanos son nueva mayoría en Estados Unidos. A continuación el detalle de estas noticias. Ernesto Mason, alcalde de San Salvador, aseguró que el apoyo de Taiwán hacia San Salvador seguirá pese a que se terminaron las relaciones diplomáticas entre El Salvador y esa nación. Entre la capital salvadoreña y la capital taiwanesa, Taipei, existe un convenio de hermanamiento, lo que genera que las relaciones entre ambas ciudades continúen. Ernesto Mason además destacó que Taiwán ofreció continuar y fortalecer la ayuda para el municipio de San Salvador con camiones de basura, ambulancias y ayuda, entre otros rubros. El alcalde de San Salvador criticó la decisión del gobierno de terminar las relaciones con Taiwán para iniciarlas con China Popular. Expresó que el gobierno tomó una decisión electoral, una decisión de partido, sin pensar en los prejuicios que esto iba a causar a los salvadoreños. Autoridades reportaron el incendio de un taxi ocurrido después de que este se accidentara contra un poste en el kilómetro 9 de la carretera de Oro antes de llegar al paso a desnivel de Apopa. Según la Policía Nacional Civil, el vehículo era conducido por supuestos pandilleros, quienes al chocar huyeron del lugar. Las autoridades también informaron que el automóvil tenía otros cuatro reportes de accidentes y aseguraron que se están investigando si fue incendiado a propósito con el fin de borrar alguna evidencia. El mes de septiembre cerró con una reducción significativa del 57% en homicidios. Durante septiembre de 2018 se contabilizaban 192 homicidios, mientras que en septiembre de 2017, 442 casos, según informó el director de la Policía Nacional Civil en su cuenta de Twitter. Durante los primeros nueve meses de 2018 se registraron 2.560 muertes violentas, una reducción de 11.4% en relación al año pasado. Esta reducción, según las autoridades, ubica a septiembre de 2018 como el periodo con la cifra mensual de asesinatos más baja de los últimos cuatro años. En cuanto a los homicidios de mujeres, también se ha registrado una reducción, ya que en el 2018 se reportan 296 homicidios de mujeres, mientras que en 2017 hasta la misma fecha se contabilizaban 343. De 262 municipios, 57 reportan cero homicidios durante el mes de septiembre. Hay más jóvenes latinos en Estados Unidos que ningún otro grupo minoritario, lo que está modificando la demografía de todos los estados de la nación estadounidense, asegura una investigación realizada por la organización Pew Research Center. La investigación destaca que al menos 6 de cada 10 latinos son menores de 35 años y representan el 61% de los jóvenes en Estados Unidos. James Manuel Klockstad, editor de Pew Research Center, explicó que más del 80% de jóvenes latinos son nacidos en Estados Unidos, pero el origen de la mayoría de estos jóvenes es mexicano. El estudio también destaca que la tendencia entre los jóvenes latinos es que si bien ellos hablan español e inglés, cada vez se inclinan más por el idioma inglés. La investigación de Pew Research Center también refleja que una cifra significativa de este grupo no se siente identificada con sus raíces. Para los latinos jóvenes, adultos, o sea, 18 a 35 años, 14% de ellos dicen que no son latinos, aunque tienen orígenes en Latinoamérica. Gracias por informarse con su noticiero LPG Multimedia.